¡Los países que tienen la vida! ¡Los países que tienen la vida! ¡Los países que tienen la vida! ¡Esta es la lucha por la vida de los animales! ¡Claro que sí! Actores politiqueros plenamente identificados con el bloqueo a todas las gestiones, trabajos, proyectos y propuestas que desarrolla la Administración Municipal. Una vez más, sin ser invitados, se infiltraron en la marcha realizada por activistas y defensores de los derechos de los animales, quienes mostraron su rechazo contundente. No le vamos a permitir que el chato... Por favor, señor, tenga la mental de retirarse. ¿Está quedando más? Por favor, señor, tenga la mental de retirarse. ¿Está quedando más? Por favor, señor, tenga la mental de retirarse. ¿Está quedando más? ¡Esto no es política! ¡Es lucha por la vida! ¡Esto no es política! ¡Es lucha por la vida! ¡Esto no es política! ¡Es lucha por la vida! ¡Esto no es política! ¡Es lucha por la vida! A más de oportunista, lo más grave es que los jóvenes pidieron a la Fuerza Pública que los saque de la marcha, lo que debería darles vergüenza. Si no les quedó claro, escuchemos lo que mencionan los jóvenes. Lamentablemente, nosotros desde un inicio queríamos que esto no se meta gente politiquera al asunto. En el inicio de la marcha mismo tratamos de que se vayan a un lado. Sí, lamentablemente. Como de los varios colectivos, no tenemos ningún motivo político. Eso es para el derecho de los perros, callejeros, mascotas, hasta las palomas, todo eso. Política, no tenemos nada. Partidistas no somos, tampoco estamos aprobando que se vinculen a esta lucha. No es tema nada político. Si los políticos están aquí, creo, no sé, si es por ganar ellos audiencia o porque de verdad les interesa, pero no. Lamentable que se trate de contaminar estos temas de manera politiquera, como ha coincidido la mayoría de personas en esta actividad, quienes tienen la expectativa de que se pueda llegar a acuerdos para solucionar un problema de salud pública de la ciudad. Señor Castillo, nuestro alcalde de Loja, que él está al frente y que queremos que esté al frente y que nos llame para conversar. Así nosotros le daremos lo que estamos repartiendo, muchos papeles que estamos repartiendo y ahí están todas las actividades que nosotros tenemos planificadas para cambiar la suerte que han tenido estos animalitos callejeros. Estamos dispuestos, todas las fundaciones y las asociaciones, activistas independientes, estamos dispuestos a ayudarle a que la vida de los callejeros cambie. Pedidos de esta naturaleza que se encuentran dentro de la campaña Tu Mascota, Tu Responsabilidad, cuentan con el total apoyo del alcalde de Loja. Este tipo de iniciativa despierta la responsabilidad que tiene cada dueño para darle el cuidado que necesita a su mascota y con ello evitar el abandono y la sobrepoblación canina.